La televisión más abierta. Ayer un séquito de hermosas actrices se dieron cita en un famoso centro nocturno en donde opacaron la noche al desfilar por la alfombra rosa. Una de ellas fue Olivia Collins, en donde como siempre presumió tremendo cuerpazo y lució un atuendo bastante costoso. Así lo dejó ver la propia actriz al confesar, gasta miles de pesos en su guardarropa. Pues si hay que invertir, porque cada evento, cada cosa, pues tienes que lucir, ¿no? Y digamos que, sí, hay que invertir como, pues no sé, no hay proporción. O sea, a veces un vestido así como este, pues es demasiado. Y pues a veces me pongo mis jeans, como ayer fui al debut de 4X, me puse mis jeans, o sea, bien, depende, ¿no? Pero sí hay que invertirles. Pero ella no solo es la que invierte, pues algunas de sus pretendientes han querido ganar su amor obsequiándole regalos un poco subidito de precio. Un beso. ¿Algún coche, alguna propiedad, anillos? Ay, anillitos, sí, anillitos. Anillitos, pero no traigo nada, mira, no traigo anillos, ¿para qué? Oye, pero algunos sí se ha querido lucir con una casa, un coche, tal vez. Ay, mira, sí, pero yo no los acepto porque es mucho compromiso. Más vale que no. ¿Estás de acuerdo? Mejor lo mío, yo trabajo para ello, tengo lo mío, me mantengo, soy autosuficiente. Y bueno, cuando me quieran regalar, qué padre, pero que nada, que me comprometa a nada. ¿Y cómo lo rechazas? ¿Nada más dices no, gracias? Pues no, que gracias, muy amable, pero tengo lo mío. Por su parte, Violeta Isfel, quien ahora se está estrenando como suegra primeriza, nos platicó sobre el amor que su pequeño Omar de tan solo nueve años está viviendo. Es la primera vez que lo veo emocionado, que siente maripositas en el estómago, el amor no tiene edad y él siente que la adora y que la quiere mucho y siempre está ahí queriéndole traer algo o, no sé, vamos a Kidzania y entonces le quiere pagar todo con sus kitsos. No sé, es la primera vez que lo veo como en este rubro llamado amor, ¿no? ¿Pero acaso no teme que al igual que ella, su hijo también se convierte en padre a una corta edad? Pues mira, yo no me adelanté porque me comí la torta antes del recreo, yo me adelanté porque tenía ganas. O sea, yo tenía una pareja estable en ese momento, yo sentí que era el momento, yo siempre he querido una familia, no es un secreto y me aventé porque yo deseaba ser mamá. O sea, yo estuve haciendo la tarea durante nueve meses y no quedaba embarazada, ¿no? Después de nueve meses quedé embarazada y después me di cuenta que no era la persona indicada. El amor durante la noche también nos presumió del gran éxito obtenido durante sus presentaciones. Nuevamente como cantante. Cuando no estoy en tele ando de gira, acabamos de ir a Tabasco, nos fue súper bien. ¿Tenías un proyecto con otras chicas? No, no es proyecto, ya llevamos dos años y medio cantando y yo ya de solista canté tres años antes, ya llevo seis. Y bueno, combinándolo un poco con mi carrera de actriz y bueno, y si no, ando en teatro. Mira, cuando saqué mi disco mucha gente sí obviamente se acuerda de eso y la verdad me enfocé más como mi carrera de actriz, pero bueno, me encanta cantar, hemos sido y son siete mil personas, diez mil, cuarenta mil personas en Mazatlán, la verdad es que me encanta el público en vivo. Finalmente, otra rubia actriz que robó más de un suspiro fue María José Magán, quien a pesar de no estar en contra de los hombres metrosexuales, prefiere a los hombres un poco fachocitos. Sí, sí me han pedido crema, pero son cremas que puedo usar también un hombre, ¿no? De marcas que tampoco puedo decir, pero que sí pueden usar hombres y está bien. Sí tengo amigas que han terminado con sus chicos porque dicen, ah, es una niña más, ¿no? Y qué fastidio estar compitiendo de belleza con mi pareja, ¿no? Me gusta que se cuiden y que se arreglan, a mí me gustan como fachocitos un poco, pero sí me gusta que se cuiden, no que se cuiden más que yo, pero sí que se cuiden y que sí tengan una piel bonita y porque si no, imagínate, te tocan la cara y a veces tienen como lija en las manos. Para no lo cuentes, Olga la Chiquichavarría, Cadena 3. Pagador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.